El video tutorial más perturbador de youtube llamado robo de tumbas para tontos es uno de cuatro vídeos contenidos en el dvd original llamado asegurando tu lugar en el infierno volumen 1 este dvd tiene cuatro vídeos uno de ellos se llama robando tumbas para tontos otro más se llama la morgue de los muertos el tercero se le conoce como haciendo explotar a las alimañas y el cuarto tiene como título cocinando con hack vodka si te interesa incluso lo puedes comprar en un sitio web llamado a hacer un usuario de youtube llamado simón perez subió el vídeo robo de tumbas para tontos a la plataforma pero en realidad el que elaboró dicho dvd es una empresa que se llama advanced action videos por su traducción vídeos de acción avanzados pero tal compañía no existe como tal adoptó otro nombre llamada advanced laboratories con sede en la ciudad de reddick en california en los estados unidos el clip de vídeo titulado la morgue de los muertos se trata del supuesto allanamiento que hacen dos personas en una morgue sólo por curiosear es un vídeo de 30 minutos y es algo aburrido el siguiente clip de vídeo titulado haciendo explotar alimañas tal como su nombre lo indica son pequeñas criaturas que las hacen explotar con rifles no es muy interesante pero tal vez pudiera afectar a aquellos que amen a los animales el clip conocido como robando tumbas para tontos es sobre un chico que te enseña cómo robar tumbas y que lo ha hecho dos veces según él muestra un cráneo que afirma haberse lo robado de una tumba muchos de los datos que dice son inexactos y por ello se nota a leguas que es un novato en estos asuntos pero el más oscuro de los cuatro vídeos es el que se llama cocinando con hack potco un sujeto llamado hack habla de cómo odia a su familia básicamente él hace la comida pero digamos de diferente manera pues al elaborar una especie de pan consigue a algunas personas para que escupan en la masa le da de comer a su padre este pan lleno de escupitajos si esto te parece asqueroso espera a oír lo siguiente prepara luego una especie de pie pero antes permite que un hombre eyacule sobre la masa ya preparado se lo da a probar a su hermano y a su hermana quien por cierto mencionó que dicho país había un poco salado él odiaba a su hermana porque llevaba una vida mucho mejor que la de él y odiaba a su hermano porque una vez lo desnudó amarrándolo de las manos y de los pies y le insertó seis subas dentro de su trasero también preparó un pastel a su madre con partes muertas de animales y larvas de mosca él odiaba a su madre porque había abandonado a la familia crees que eso es todo espera a que escuches lo peor decide luego preparar un pie de queso con cerezas y el ingrediente que le agregó a la masa fue sangre sangre de gente con enfermedades de la sangre como por ejemplo hepatitis este último país lo ofreció a toda su familia pero no te preocupes todo esto fue un cortometraje realizado precisamente por el tipo que elabora todos los pasteles quien efectivamente se llama hack vodka él es un director escritor y productor intervino como escritor en la película el último exorcismo y como director en las películas de virginity heat y made order wife el vídeo tutorial más perturbador de youtube conocido como robo de tumbas para tontos intenta enseñarte cómo arrancar un cráneo del resto del cuerpo de un difunto una de las cosas a notar es el terrible tartamudeo que hace el joven del vídeo el vídeo bien pudo haber sido firmado en los 80s o principios de los 90s este chico es originario del noreste de eeuu me atrevo a decir eso por el acento que tiene si te fijas bien en el vídeo el chico menciona que se debe limpiar el interior del cráneo con una especie de tela cuando la escuela en el laboratorio de anatomía te enseñan a limpiarlo coperoxido de hidrógeno claramente se puede observar que el chico se ve que está tomado en cierta parte del vídeo menciona que no beban como lo hace él sabiendo todo esto crees tú que el supuesto vídeo tutorial más perturbador de youtube llamado robo de tumbas para tontos es real efectivamente no es real no es real no es real